México en serio, con Alberto Mojica Linares, continuamos. Si estás en Aguascalientes, Aguascalientes, sintoniza En Serio Noticias a través de tu canal 394 de Cablevisión Red. Bueno, ya estamos de vuelta, esto es En Serio Noticias, la información inteligente de la República Mexicana. Lucero, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, estuvo en Nueva York, bueno, está ya de gira, ya aprovechó para tomarse fotos con actores, con Robert De Niro se fotografió al presidente de la República y recibió un premio internacional. Un organismo civil estadounidense otorgó al presidente Enrique Peña Nieto el premio Ciudadano Global en una ceremonia realizada en Nueva York. El organismo destacó que es la primera ocasión que el galardón, el cual Peña Nieto compartió con otros líderes mundiales, se entregó a un presidente de América Latina. Previo a la ceremonia, se saludó también al actor y productor Robert De Niro, quien junto con el presidente de Ucrania, Petro Poroschensko, el ex primer ministro de Israel, Shimon Pérez, el ex primer de Singapur, Lee Kuan Yeheng, y el joven Yehuelin Sánchez-Werner, pianista, compositor y filantropo, fue otro de los galardonados. También Enrique Peña Nieto se reunió con el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, de quien celebró el trabajo en beneficio de la comunidad mexicana. Por otra parte, en torno a esta gira de trabajo, el presidente se reunió en privado con el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, para conversar sobre acuerdos económicos y temas relativos a la comunidad mexicana. Ahí, Peña Nieto resaltó la labor del alcalde en beneficio de las comunidades mexicanas de Nueva York y reconoció las políticas que ha promovido a fin de lograr una mejor integración de los mexicanos. Bueno, pues ahí está, y es esta, pues, esta política que ha tenido internacional el presidente de los Estados Unidos mexicanos de fotografiarse con artistas hollywoodenses también. El expresidente de la República, Vicente Fox, se ha declarado, Lucero, un expresidente peñista. Así es, Alberto, el expresidente de México consideró que Enrique Peña Nieto está cumpliendo con lo que México necesita. Dice que a pesar de reconocer los logros del país, Vicente Fox reprochó que asuntos como el de la reforma energética y el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México no se concretaran durante su administración debido al bloqueo del PRI. Reconoció que Peña Nieto está haciendo las cosas correctas para el país, por lo que auguró que a la nación le esperan cosas mejores. Sobre la situación que vive ahora el Partido Acción Nacional, el expresidente señaló que el blanquiazul perdió la brújula mientras pidió que es necesario que regrese a su idea humanista y dijo que el actual líder panista, Gustavo Madero, no ha dado el ancho que necesita el partido. Recordó que ni él ni su esposa Marta Zagún regresarán a la política ya que están muy felices y ocupados con el centro Fox. Bueno, ahí está. ¿Qué tal, eh? Lo que nos interesa demasiado es escuchar, yo creo, la opinión del expresidente de la República, Vicente Fox Quesada. Vamos a cambiar de información y en la Ciudad de México los legisladores están preparando una propia, una nueva constitución. El senador Mario Delgado adelantó que las fuerzas políticas acordaron que como parte de la reforma política del Distrito Federal, los capitalinos votarán en el 2015 por los integrantes de dos asambleas. Una, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y dos, la Asamblea Constituyente. El político expuso que esta última podría estar conformada por una centena de especialistas que podrían estar encargándose de elaborar la constitución del Distrito de la Ciudad de México, mientras que aún se debate quiénes estarían integrando la Asamblea Legislativa. Otro punto que tiene avances en esta negociación de reforma constitucional es establecer los mecanismos de coordinación administrativa en materia de planeación, desarrollo y ejecución de acciones regionales metropolitanas. Pidió también que el Fondo de Capitalidad no quede en vaivenes políticos, sino que tenga reglas claras de operatividad citadas en la reforma a la Carta Magna. La desventaja, ha mencionado, es que la deuda se convierte en una variable política, pero entre las ventajas también se encuentra que la ciudad controle su capacidad de financiamiento, esto a través de una deuda que sea aprobada a través del Congreso de la Unión y no de la propia ciudad. Y bueno, ahora nos vamos con información del ámbito educativo, y realmente es preocupante lo que está sucediendo, ya que la Secretaría de Educación Pública detectó que hay al menos 3.550 maestros que dan clases en escuelas públicas del país sin haber acreditado ningún grado de estudio, esto ante el censo escolar que levantó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Además, otros 1.910 profesores demostraron contar apenas con estudios de primaria y 5.600 más con tan solo secundaria. Los datos los obtuvo la CEP de los resultados adicionales del censo de las escuelas, maestros y alumnos de educación básica y especial presentados por el INEGI y difundidos a partir del día de ayer por la dependencia educativa, y es que la entidad con mayor porcentaje de maestros de escuelas públicas que no han cursado ningún grado de estudios y aún así están cobrando como docentes es Oaxaca, con el 2.6% del total de la plantilla docente de la entidad, tendencia que se mantiene para aquellos docentes que cuentan solo con estudios de primaria y secundaria. Por el contrario, los maestros con mayor grado de preparación en el sector público se localizan en Sonora, en donde el 4.4% cuenta con un doctorado y el 24.4% tiene maestría. Así está la situación. Bueno, pues ahí está el asunto de la educación en el estado de Oaxaca. Vamos a cambiar de tema. Le comento rápidamente que la coalición de izquierdas ha acusado a Nueva Izquierda, esta corriente ganadora en la pasada elección interna del Partido de la Revolución Democrática, de corromper el proceso y permitir la intervención del Partido Revolucionario Institucional. El agrupamiento de corrientes del PRD, coalición de izquierda, descalificó los resultados de la elección interna de su partido porque dicen que fue exitosa solo para evitar la fabricación de actas, robo y quema de urnas, pero no impidió la operación de grupos perredistas para la compra del voto fuera de las casillas. El gobernador del estado de Texas, Rick Perry, ordenó a la Guardia Nacional ayudar a las autoridades de los condados ubicados en la frontera con México para ubicar a migrantes ilegales muertos o aquellos que se piensan que han fallecido en su trayecto a los Estados Unidos de Norteamérica. Los gobiernos de las 32 entidades federativas operan un total de 1,927 programas sociales locales, pero la mitad de ellos mantiene en la opacidad sus presupuestos y padrones de beneficiarios, advirtió el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados. Bueno, pues ahí está la información, las breves nacionales. Vamos a hacer una pausa, la segunda vez espacio de información. De vuelta le platicaremos acerca de la respuesta del gobernador de Sonora en torno al rancho, su rancho en torno al paso del huracán Odil por esa zona. Digo la respuesta porque hay que recordar que la propia presidencia de la República ha hecho señalamientos muy fuertes en contra del gobernador panista de Sonora. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la tasa de desocupación a nivel nacional en agosto pasado se ubicó en 4.87%, cifra inferior a la del mes previo de 5.16%. El organismo señaló que en comparación anual el desempleo en el país se mantuvo sin grandes cambios al colocarse en 5.18%, comparado con el 5.17% que se registró en el igual mes del año pasado. En tanto, añadió que la subocupación disminuyó al pasar de 8.9% en agosto de 2013 a 7.6% en igual mes del año pasado. Gracias por ver el video. Si estás en Ciudad Juárez, Chihuahua Sintoniza en Seria Noticias A través de tu canal 236 de Cablemas México en serio Un corte, regresamos Un corte, regresamos